Hoy en ¿Cómo se hace? Vamos a preparar el queso postre, carpaccio de fes, fresa y kiwi. Vamos a hacer la receta. Lo primero que tenemos es que disponer de los ingredientes y para ello necesitamos los siguientes. En primer lugar necesitamos kiwis. Necesitamos fresas, utensilios para hacer el carpaccio, bien unas copas, unos tazones, yogur natural y azúcar. Vamos a prepararlas. Lo primero que hacemos es lavar muy bien el abundante agua fría las fresas y le quitamos toda la parte verde. Luego cogemos la fresa y la cortamos, como en este caso es grandecita, la cortamos en cuatro partes. Lo hacemos así con todas las fresas. Este postre nos va a ayudar mucho a que los niños que no les gustan las frutas coman fruta. Y en este caso dos diferentes. La fresa que tiene muchísimo antioxidante y así como el kiwi. El kiwi lo cogeremos y lo pelaremos. Lo pelaremos todo bien para usarlo también en este carpaccio. Y luego cortarlo en rodajitas de un grosor medio, como veis ahí. Ni muy fino ni muy gordo y va a ser la base del carpaccio. El kiwi contiene muchísima vitamina B, C, perdón, C. Y es una fruta muy deliciosa. Cogemos el yogur natural, lo movemos bien. Y para las personas que pueden tomar azúcar y no les gusta tan ácido, podemos añadirle media cucharada de azúcar. Pero los diabéticos, pues los ascenéis. Vamos invirtiendo el yogur en las copas, en este caso, o en los utensilios que vayáis a utilizar para el carpaccio. Y es la base, lo ponéis sobre la base. Ahora vamos a poner la fruta. En este caso lo primero que haremos es cubrir todo el yogur con una capa de kiwi. Como veis. A continuación, cuando el kiwi ya ha cubierto toda la parte del yogur, vamos a poner las fresas en la parte del medio. ¿Veis? Queda muy bonito por los colores, que son muy llamativos y va a gustar a toda la familia. Y además la combinación de sabores es muy interesante. La combinación del producto lácteo, como el yogur, con el kiwi y la fresa es muy interesante. Cuando tenemos ya puesto el carpaccio montado en el plato, le vamos a dar el toque final. Para ello vamos a utilizar azúcar gras. Y espolvoreamos la parte superior y la fruta coge ese tuno nevadito. La verdad es que vais a quedar muy bien con este postre. Y es muy rápido y muy sencillo de hacer. Iguala, un carpaccio de fresas al kiwi. Tenéis aquí los ingredientes y también tenéis la receta en el blog, donde hablamos más de las propiedades de la fruta. Espero que os haya gustado.